Ese evento catastrófico y la verdad muy triste para toda nuestra comunidad, la intención desde el hospital y como funcionarios de la salud, lo único que queremos aportar es hacer hincapié en estos momentos de las fiestas donde hay muchos regalos, la prevención y la promoción en la salud frente a estos hechos. Por eso es que invitamos a la parte de los periodistas a que vengan al hospital y nosotros poder prevenir a la sociedad frente a estos hechos que han sucedido, nada más. ¿Cómo fue esa situación y qué recomendaciones podés hacer justamente en materia de prevención para tener en consideración estas particularidades que no se repitan? Sí, básicamente desde el equipo de salud, desde pediatría, nosotros queremos hacer hincapié en que siempre los menores de 4 años, en general entre los 2, con un pico a los 3 años y los 5 años es un momento crítico donde los chicos en su afán de buscar, de jugar, de encontrar cosas, pueden incurrir en ingerir algo, alguna sustancia, pueden ser cuerpos extraños. Hemos tenido este año, bueno, este suceso tan lamentable, ingesta de pilas, hemos tenido otros pacientes más también este año, juguetes, clavos, cadenitas, por eso recomendamos que los bebés chiquitos no tengan pulseras que se puedan desprender, dijes, hay que tirarse al piso y ver los peligros que tienen los chicos. Los niños en este periodo crítico justamente mueren más de accidentes en el hogar que de infecciones, por ejemplo. Entonces es algo que los papás tenemos que agudizar, tenemos que estar atentos, sobre todo estamos viendo que cuando los chicos se trasladan a otras casas, a la casa de un amigo, a la casa de los tíos, de los abuelos, que por ahí no está adaptada a que un chico esté permanentemente ahí, es cuando a veces sucede que agarran una pastilla, consumen alguna sustancia o algún descuido. Entonces es re importante que estemos precavidos de esto, que estemos atentos a que todo lo que sea peligroso esté en alacenas elevadas, que tener en cuenta que algunos chicos trepan, poner todo bajo llave, con doble seguro, con doble seguro, no darles regalos no aptos para menores de 3 años. Y bueno, por supuesto, con muchísimo cuidado con el tema de las pilas. Estamos teniendo este problema de ingestión de pilas desde hace ya varios años, con la modernización de los juguetes, ha hecho que vengan con pilas, los chicos aprenden a desarmarlos, se salen y en un descuido lo tragan. Y no siempre lo vemos, no siempre está el papá mirando lo que le pasa al chico. Lo puede haber encontrado en algún lugar. Entonces también nos parece oportuno que sepan que un chico que no deglute bien, que no traga o que está tirando saliva para afuera, es una cosa a tener en cuenta y es una cosa para consultar, que a nosotros nos sirve un montón para poder pensar en el clólogo como un diagnóstico. Si no, es poco probable que nadie lo piense. Y también en el momento que llegan al hospital, a la guardia, ¿qué deberían hacer o decir como para, bueno, por ahí no dejar pasar el tiempo en la atención hasta que lo ve el médico, por ahí estando tranquilo, pensando que es algo que lo pueden solucionar fácil y termina derivando en algo peor? No, sobre todo hacer hincapié en las pilas. Hemos tenido pilas y eso es una urgencia, porque en dos horas tenemos ya lesión de mucosa. Entonces es algo cuestión de horas las cuestiones estas de, porque la pila lo que hace es junto con la saliva, genera una electricidad que se conecta a ambos pueblos, se quemadura por electricidad, se quemadura por corrosión y además por tracción, porque hace decúbito, se está en contacto, son pilas grandes sobre todo en los menores de dos años, menores de tres, en pilas de las más grandes son las más peligrosas e incluso pilas gastadas se pueden activar adentro. Entonces, si generalmente los papás siempre te dicen, entonces uno toma conducta, pero no es lo mismo un juguete que una pila. La pila hay que correr al médico porque es importante. Y los síntomas indirectos, si no lo vimos, no nos dimos cuenta si un hijo nuestro chiquito no está desglutiendo bien o se queja que le duele el cuello o está tirando saliva, son signos que nos tienen que hacer pensar que pueda estar ocurriendo algo y concurrir a la guardia en forma precoz. Gracias.